Hola, un saludo para todos, soy Hanna y un beso gigante a todos mis amigos de Wow la Revista. Hanna, ¿cómo se siente celebrando hoy la música colombiana? Bueno, la verdad feliz de que podamos volver a tener estos premios, ahora sí que presencialmente, yo creo que es un motivo muy grande para celebrar, para estar muy muy felices y bueno, y estar aquí como siempre dentro de la industria de la música, como artista, como cantante, es lo mejor que puede pasarnos en este momento, poder hacer este tipo de eventos otra vez y los Latino Music que siempre han estado tan presentes para reconocer el talento de todos los artistas colombianos. Y ya por fin, como tú lo dices, ya cara a cara, cuerpo a cuerpo, por fin. Cara a cara, cuerpo a cuerpo, bueno cerca, sí, y pues poder ver otra vez a todos los amigos, a toda la gente de la industria, a todos los periodistas, la prensa, medios como ustedes, que sin duda algunas son muy importantes para el apoyo de nuestras carreras, así que feliz, la verdad, muy contenta. Cuéntanos de tus proyectos que vienen por ahí. Bueno, la verdad, ya estoy en puerta con el álbum, he estado así como restringida con la fecha de lanzamiento, precisamente esperando que avance un poquito más todo el tema de la pandemia, pues vivo acá en Estados Unidos, entre Colombia también que fue donde hice mi álbum, lancé Fui Demasiado Para Ti, el primer sencillo a finales del año pasado que se puso número uno en Colombia y en Monitor Latino, eso me hizo muy feliz, así que espero continuar muy muy pronto con el lanzamiento de mi segundo single. Esta pandemia nos hizo parar completamente todo, ¿no? ¿Qué pasó por tu mente en este tiempo? Bueno, de todo, yo creo que mucha reflexión, pero sobre todo yo creo que aprendí algo que yo creo que siempre he tenido, pero pude exaltar un más de mi personalidad, de mi ser, de mi, no sé, yo creo que la empatía ha hecho que el mundo de un giro en cuanto a ponernos en el lugar de otros, ver que los más necesitados nos necesitaron en su momento, todos teníamos una historia diferente dentro de la pandemia y todos vivimos esas experiencias de todo, de todos los sentimientos pasándonos por la cabeza, no entendíamos, aún seguimos sin entender muchas cosas, pero bueno, como todo, la fe está ahí puesta y espero en Dios que todo esto vuelva a ser como antes y mejor.